Muy buenas a todos y a todas Starfield Llegó el día, llegó el momento Son las 9 y media de la mañana Aquí en España Con unas temperaturas en estos días Que han subido de la hostia 40 grados, vale O sea, pero el calor No puede parar el hype El calor no puede parar esa ilusión Que nadie os quite el hype Cuando viene gente y os dice Oye, no habéis aprendido de todos los años No hay que aprender nada de eso Sin el hype, sin la motivación Sin la ilusión, no funcionaría el engranaje De nada Son las 9 y media de la mañana Pocas veces se graba un vídeo a estas horas A las 7 en el caso de España Empieza la conferencia, el showcase Microsoft El 14 continuarán Expandiendo más toda la información que se va a dar hoy Pero digo yo que hoy No es que lo diga, es que lo sé Tiene y van a mostrar Starfield Por fin Trailer, algún poco de gameplay Van a mostrar Starfield Llegó el momento Un momento que en mi caso Hay que remontarse a 16 años atrás Con este jueguecito que estáis viendo aquí Oblivion En una tarde De aquel año 2016 Por abril En el que yo pensé Joder, qué ganas De verdad De que tuvieran una nueva IPV Desde A nivel Espacial Sería magnífico Ir a diferentes biomas A diferentes mundos A diferentes lugares Y desde ese momento Porque ahí es donde se encendió Mi chispa Cada uno tendréis la vuestra De vez en cuando Lo he ido pensando Cuando salió Skyrim También lo pensaba Y me quedaba pensando Quiero esto En el espacio Y fijaros que ya han pasado Desde el 11 de 2011 De aquel juego De aquel mundo abierto De aquel Skyrim Que parece ser Que a pesar de que Han ido sacando expansiones Han ido Actualizaciones Que parece que no terminaba Que ya resultaba saturación Ver en todos los eventos Durante la década pasada Algo de Skyrim A pesar de eso Parece que por la red Se ha dejado como Olvidado a la hora De hablar de los grandes mundos abiertos Para alguna persona Desde que salió The Witcher 3 Skyrim Skyrim Y lo digo Sinceramente En mi caso Y que no suene como insulto Fue algo Mucho más especial Para mí Que The Witcher 3 Muchísimo más especial ¿Vale? Skyrim Como mundo abierto Es una de las cosas más O sea Si hay una palabra Que se puede definir Con Skyrim Es epicidad Epicidad ¿Vale? Y para mí Llegó a unas cotas Que no consiguió Llegar The Witcher 3 Es un juego Que parece que Se ha dejado olvidado Desde que en 2015 Salió The Witcher 3 ¿No? Y de ahí Pues grandes juegos Que para mí son De los mejores Que he jugado en la historia Como Red Dead Redemption 2 Pero hay que acordarse De Skyrim Porque Skyrim Dio Esa hegemonía Dio Esa patada Para que Esos mundos abiertos No voy a decir Comenzaran Porque no comenzaron Ahí O sea Dieran el paso Eso fue Outcast En 1999 En cuanto a Mundos abiertos En 3D Orientativos En la conjunción De como era todo Pero Ha llegado el día Ha llegado el día Yo no sé muy bien Si este vídeo Lo voy a acabar subiendo De hecho Si lo subo No sé si luego Lo voy a borrar Porque hoy Voy a tener que hacer Otro vídeo Con lo que ocurra Con Skyrim Pero me apetece Subirlo a la hora Que me salga De la polla O sea Una hora totalmente Anormal Dentro de Lo que es un canal Y es que Estoy Muy emocionado Estoy muy emocionado Porque Bethesda Me ha dado Algunos de los mejores momentos No ya como distribuidora Sino como desarrolladora Y han salido Grandes joyas En la década pasada Yo creo que Cuando alguien te viene Y te dice Oye Si no han mostrado Nada de Starfield Si no has visto Nada más que Alguna Una CGI Rancia Un teaser De CGI ¿Por qué tanto hype? ¿Por qué si el GOTY? ¿Por qué si va a ser uno? Porque Bethesda Es Bethesda Y si conoces a Bethesda Igual que si conoces A otra desarrolladora Sabes lo que hay detrás Sabes que Esto no es ninguna Ninguna broma Ni ojo O sea Esto es Algo que se avecina Dentro de la historia Del mundo de los videojuegos Una empresa que es muy seria Y que no empieza A mostrarte el juego Hasta que ya lo van a sacar Esto no es CD Projekt Que te empiezan a mostrar Cyberpunk En 2012 2013 Y te van luego enseñando poco a poco Poco a poco No, no, no Esto es Bethesda Bethesda Es más seria Bethesda Se toma sus desarrollos Sin ir de putos amos Lo mismo que hace Rockstar Lo mismo que hace Rockstar Rockstar No van Enseñando de Red Dead Redemption 2 Desde que empezó 8 años Cuando salió El juego No, no Lo muestran Un año antes O en el caso de Bethesda Incluso a veces Medio año antes de sacártelo Así es como hay que hacer las cosas Para no generar ese hype Ese hype Y para que luego no vengan canales Hacer comparativas del downgrade De la versión de este mundo abierto Que se mostró en 2018 Con el otra versión que se mostró en 2014 Porque todos los mundos abiertos tienen downgrade Todos ¿Vale? Que nadie os engañe con eso ¿Vale? Todos Por eso Bethesda O Rockstar Son compañías muy especiales Porque saben muy bien Cuando enseñar las cosas Y cuando sacarlas Llegó el día Faltan muy pocas horas Y puede haber muchas sorpresas Puede haber sorpresas de todo tipo Quizás No O sea ¿Qué es la ilusión? O ¿Qué es lo que querría? O ¿Qué es la apuesta? Yo no voy a apostar en este vídeo Yo voy a decir Lo que sería ilusionante Sería ilusionante ver un Quake ¿Vale? Por eSogware Bueno, por eSogware O por MachineGames Si es que me da igual Porque Si le tocara MachineGames Haría una historia de la hostia ¿Vale? Una narrativa brutal El mejor Shooter Lo hizo iSogware Hace nada Que es Doom Eternal Quien os diga que Halo Infinite Es el mejor shooter Se autoengaña Literalmente Se autoengaña ¿Vale? El mejor shooter Es Doom Eternal Y esto no es cuestión De opiniones Es cuestión De ser un poco objetivo Y ver Los dos juegos Y ver cuál funciona mejor Y cuál funciona peor No Doom Eternal Un Quake Sería una maravilla Sería algo histórico También Igualmente Para los que hemos sabido Valorar Wolfstein Que yo no entiendo No entiendo cómo ha vendido Tampoco Wolfstein 2 Es de los mejores juegos De la pasada década Y diría que junto con Bioshock Infinite El shooter FPS Concretamente Con mejor historia Ojo a lo que estoy diciendo Wolfstein The New Colossus Es junto con Bioshock Infinite Para mí El shooter FPS Con mejor Historia Aparte de luego Tener Las mecánicas muy buenas No llegar a Doom Eternal Que más cosas Nos gustaría ver Nos gustaría ver Por fin Un gameplay De Hellblade 2 Y hacer posible Una fecha para 2023 Aunque luego se acabe Retrasando ¿Vale? O pasando cualquier cosa Nos gustaría ver El nuevo juego De Compulsion Games Que están haciendo Nos gustaría ver Si Pues yo que sé Bueno Un Gears 6 Sinceramente ¿Qué va a pasar Con Everwild? ¿Qué va a pasar Con Everwild? De Raid ¿Se va a mostrar algo? No se va a mostrar nada Después de Project Dark Que ya sabemos Que no se mostrará nada De Fable que tampoco Queremos A Bowet Por ejemplo De Obsidian ¿Va a ocurrir algo? Yo tengo A mi cabeza Más allá del día histórico Starfield ¿Vale? O sea Yo sé que hoy es un día Que puede haber muchas cosas Se puede mostrar también El gameplay de Redfall Os va a mostrar Hay muchas cosas Si todo eso Ya lo sabemos todos ¿No? Pero Yo creo que es el momento Por supuesto Y a lo mejor De A Playtale Requiem Que digan fecha Porque joder Han sacado una demo ya Se ha podido jugar la demo ayer El otro día estuvieron haciendo Un reportaje especial De A Playtale Eso ya hablaríamos De decir parties Pero bueno Oye Que se dijera Sería otro gran punto Que se dijera Que por fin sale en 2022 Si no se retrasa Como yo tengo en la cabeza A Playtale Requiem Pero no hay una motivación Más grande para mí Que ver de una putísima vez Starfield Arrancar los motores ¿No? Y que por supuesto Salga el año que viene Y que no se retrase Y que no se retrase De la primera mitad Como dijeron Yo Bueno Han dicho últimamente Que Todd Howard Que los juegos ya Estaban retocando Los últimos puntos Yo creo que No va a haber más retrasos Porque Ya es raro Que Bethesda Cuando alguien viene Y dice Joder No sé cómo os sorprendéis De que Bethesda O de que se haya producido El retraso de Starfield No Es que cualquiera Que conozca a Bethesda Sabe que no se retrasan Sus juegos O sea No se puede todo A la ligera Convertirlo en genérico ¿Vale? Es decir Como se retrasan los juegos No Si conoces la industria Y conoces la desarrolladora Sabes que Bethesda No es de retrasar sus juegos Ni de coña Y lo que ha pasado aquí Ha sido un rara avis A pesar de que en la industria Se estén retrasando juegos Y no este año Sino todos Todos los años ¿Vale? Entonces Bueno Yo reconozco que estoy O sea Con el calor que hace Y encima estoy nervioso Pues bueno No sé si voy a Subir este vídeo Porque es un vídeo Gilipollezco Un vídeo absurdo En sí Que no digo nada Sabes Que no sepáis De la ilusión Que también podáis tener Vosotros por esto Aquí lo de menos Es que Starfield Se retrase Ahora mismo O no Si no es Verlo ya Verlo vivo Ver la vida De ese juego Ver A ver como se ve Ver a ver esos biomas A ver que han hecho A ver sus mecánicas jugables Es que son muchas cosas Yo Yo entiendo Que haya gente Que a lo mejor No le interese Starfield Y le pueda interesar Pues Incluso decir Parties O otros juegos Que se puedan mostrar En la ceremonia Ya digo Es una ceremonia Que es la única Que puede levantar Un año Que obviamente Se ha ido desinflando Porque es que Han salido muchas cosas Al principio del año Muchos juegos importantes Pero Ya la levantó Un poco Ya la levantó El State of Play ¿Vale? Aunque sea decir Parties Pero la levantó Todo hay que decirlo Y ojalá Ahora sea hoy Un día Que sea el colofón absoluto ¿No? Y un día En el que haya tendencia De hablarse de Starfield ¿No? Y el día 14 Muestren más gameplays Y muestren muchas más cosas ¿No? A mí me encantaría Ver un Wolfstein 3 Yo lo tengo que decir O sea Sería La puta hostia Me fliparía Que a Tommy Hart Dijeran La fecha de lanzamiento En Game Pass Día 1 también O sea Yo decir Parties En esta ceremonia A mí me gustaría A Playte el Requiem Porque también Es Game Pass Día 1 Que dijeran la fecha ya Que no se retrasara Y a Tommy Hart lo mismo Porque son dos juegos Que los tengo Ahí ahí Con que se van a 2023 ¿Vale? Entonces Me gustaría Que eso no ocurriera Sinceramente No puedo hablar más No quiero No quiero aburriros ¿Vale? Ya digo Voy a ver si subo el vídeo No lo subo Si lo subo ahora O cuando lo subo Así que Preparaos Porque El siguiente vídeo Será Hablando De la ceremonia Hablando de un juego Que llevo 16 años Esperando Nos vemos Sinceramente Si yo subo Seguro No lo subo Gracias por ver el video.